Miles de docentes de educación básica de Argentina realizaron una huelga nacional que intensificó la crisis política que enfrenta el presidente Mauricio Macri por el reclamo de incrementos salariales. La tensión entre el gobierno y los maestros se incrementó luego de que Macri se refiriera a la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada contra aquel que tiene que caer en la escuela pública. Mientras tanto, los mensajes en las pancartas de los manifestantes aludían a que la escuela pública no es una desgracia y que la educación levantará al pueblo. Con ello demuestran su descontento ante la apertura de las negociaciones salariales, conocidas como paritarias, que las autoridades rechazaron. El conflicto se gestó en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país y en donde trabaja el 35.5% del millón de docentes de escuelas de ciclo básico. La tensión impactó de lleno en el gobierno macrista, en el clima político previo a las elecciones legislativas de octubre próximo. Por su parte, Macri, la gobernadora y el resto del gabinete han denunciado que los paros en las escuelas primarias no responden a demandas salariales, sino que forman parte de una estrategia desestabilizadora, impulsada por la expresidenta Cristina Fernández. Con información de Cecilia González, corresponsal en Buenos Aires, Notimex.